Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un tutorial más de este curso básico de Siemens NX donde estamos creando nuestras piezas, así que comencemos. Hoy vamos a realizar esta pieza, como veis es una forma sencilla donde tiene alguna forma nueva. Para realizar este tercer ejercicio yo propongo primero dibujaremos esta base, que será esta, de 100 por 60. Luego haremos estos dos agujeros, 1 y 2, y luego realizaremos esta media circunferencia. Así ya tendríamos nuestro ejercicio hecho. Para ello vamos a croquis y especificar el sistema de coordenadas. Bueno, yo trabajo en el sistema XY y acepto. Y venimos aquí a rectángulo, vamos a dibujar un rectángulo. Dibujamos, le damos escape. Venimos aquí y es de 100 por 60. Vamos a ello. Echamos esta cota y la sacamos. Y lo mismo con esta. Dobla click. Y ponemos 100. Y aceptamos. Y aceptamos. Y otra vez aquí 60. Y aceptamos. Y cerramos. Y finalizamos nuestro croquis. Venimos aquí y vemos que es 20. Tenemos que extruir 20. Venimos a extruir. Doble click. Y ponemos 20. Y aceptamos. Comentar que girando la ruleta del ratón podemos o alejar la pieza o acercarla. Como yo, ahora. Y si pinchamos en la ruleta del ratón, ¿veis? La podemos girar. Es fácil. Solo hay que practicar un poco. Cuando tengamos el rectángulo dibujado así, venimos aquí y pinchamos en alzado. Vale. Ahora venimos aquí a croquis. Y pinchamos en esta cara. Y aceptamos. Ahora venimos aquí. Y seleccionamos alzado. Venimos aquí. Y vamos a dibujar un rectángulo. Pinchamos. Venimos. Y dibujamos uno. No importa la medida, ¿vale? Que quede en la misma línea. Y dos. Y ahora lo vamos a acotar. ¿Cuánto? Vemos que esta cota es 20. La ranura es 20. La anchura. Y esto que falta de aquí será 60. Menos 20. Y 20 serán otros 20. Y esta longitud desde la esquina hasta aquí, hasta el centro de la circunferencia, también será el 20. Vamos a ello. Nos acercamos a la cota. La pinchamos y la arrastramos. Y doble clic. Y ponemos 20. Y enter. Y cerramos. Lo mismo con esta cota. Doble clic. Y ponemos 20. Y aceptar. Y lo mismo con esta cota. La pinchamos y la arrastramos. Y doble clic. Y le ponemos 20. Y cerramos. Y hacemos lo mismo con el otro lado. ¿Veis? Con la ruleta de ratón yo me alejo y me acerco. Y lo mismo. La saco afuera. Doble clic. Y le pongo 20. Y acepto. Lo mismo con... Bueno, cierro primero. Hay que cerrar. Lo mismo con esta. Salgo un poco. Y 20. Y cierro. ¿Veis que es fácil? Y siempre lo mismo. Este igual. Doble clic. Y 20. Y enter. Y cierro. Vale. Ahora vamos a dibujar. Este círculo. Y este círculo. Venimos aquí. Y pinchamos en círculo. Y con la ruleta de ratón nos acercamos. Y... ¿Veis? Yo me sitúo en la línea. Y se marca de color a amarilla. Y veis aquí. Me está marcando el centro. Pincho cuando lo tenga. Y arrastro. Y aquí. El centro. Y ya me ha marcado. Una circunferencia en el centro. Y hago lo mismo aquí. Me acerco con el cursor. Me posiciono. Me va a marcar ya el centro. ¿Veis? Ya me lo... A mí ya me lo marca. Pincho. Y... Hasta la punta. Y ya tengo dibujada las dos circunferencias. Cuando ya tengo dibujada las dos circunferencias. Venimos aquí. Y buscamos esto. Recorte rápido. Y un clic. Vamos a recortar la media circunferencia. ¿Veis? Nos posicionamos encima. Cuando se nos ponga en rojo. Un clic. Y esta línea igual. Cuando se nos ponga en rojo. Un clic. Y lo mismo con esto. Un clic. Y otro clic. Y ahora ya teníamos dibujado lo que vamos a estudiar. Que sería esta línea con esta media circunferencia. Y esta línea con esta otra línea. Y lo mismo aquí. Esta media circunferencia. Con esta línea. Con esta línea. Y con esta línea. Cuando tengamos esto. Le vamos a finalizar croquis. Cuando lo tengamos dibujado así. Venimos aquí. Y lo ponemos en vista isométrico. Y lo alejamos un poco. Y ahora vamos a destruir. Estas dos partes. Estas. Una. Y dos. Venimos aquí a destruir. Y nos posicionamos encima. Y cuando se ponga en color rojo. Doble clic. Y veis. Ya me lo ha destruido. Pero yo quiero. En la dirección opuesta. Que como material. Para ello. Venimos aquí. Y cuando se pongan estas flechas. De color. Rosa. Doble clic. Ahora. Y aquí. Le ponemos en. Hasta el siguiente. Y ya me lo ha destruido. Y le vamos a aceptar. Y veis. La pieza. Ya me la ha destruido. Veis. Ya tenemos. Extruida como. En el plano. Ahora. El siguiente paso que vamos a hacer. Va a ser. Estos. Radios. Que son. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. De radio. Diez. Vamos a ello. La ponemos. En. Isométrico. Aquí. Venimos aquí. Y la ponemos en isométrico. Y pinchamos aquí. Redondo de la lista. Con la ruleta del ratón. Nos alejamos un poco. Y seleccionamos. Esta lista. Cuando se ponga en color. En color rojo. Y veis. Ya me lo selecciona. Con diez. Yo lo dejo con diez. Pero así vamos a hacer las cuatro. Una. Pinchamos y giramos la pieza. Otra esquina. Otra. Y la última. Y la última. Cuando se nos ponga en color rojo. Un clic. Venimos aquí. Y ponemos en isométrico. Y ya tendríamos las cuatro esquinas. Con un radio. Con un radio de diez. Cuando tengamos esto. Nos pone aquí. Radio de diez. Cuando tengamos esto. Le vamos a aceptar. Ahora nos tocaría realizar. Esta media circunferencia. ¿Veis? Que tiene de diámetro sesenta. Para ello venimos aquí. A plano de dato. Damos un clic. Y venimos aquí. Y en esta cara. Que se sombrea de color rojo. Doble clic. Y veis. Ya se me posiciona el plano. A menos cincuenta. Quiere decir que. A menos cincuenta. Está el plano. Comentar que aquí. En este valor. Lo podemos modificar. Y podríamos poner un plano. De menos setenta. Pero nosotros. Lo vamos a dibujar. En el centro. Porque tiene cien. Y vamos a hacer un plano. De cincuenta. En el centro. Para hacer el plano. Un poco más grande. Nos posicionamos en él. Y cuando se pongan unas flechas de color. Rosa como ahora. Pinchamos. Y arrastramos. Y veis. El plano. Se hace más grande. Pinchamos aquí. Y arrastramos. Pinchamos aquí. Y arrastramos. Ahora. Venimos aquí. Y pinchamos. En derecho. Y nos posicionamos. El plano de frente. Para dibujar. Venimos a croquis. Y pinchamos en el plano. Cuando se ponga en color rojo. Un clic. Y venimos aquí. A círculo. Pinchamos. Y nos posicionamos. Con el ratón. En el centro. ¿Veis? Y ya me está marcando. El centro. Pinchamos. Hasta la esquina. Y ya tenemos. Y ya tenemos. El círculo dibujado. Vamos a verlo. Venimos aquí. Pinchamos. En isométrico. Y ahora tenemos que hacer. Una línea. Desde aquí. Hasta aquí. ¿Para qué hacemos esa línea? Para luego recortarla. Y destruir solo. La media circunferencia. Que será. Esto de aquí. Vamos a ello. Pinchamos aquí. Y derecho. Venimos aquí. A línea. Pinchamos. A ver. ¿Dónde me lo ha cogido? No. Pinchamos. Pincho. Pincho aquí. Y me aseguro. Que me lo ha cogido ahí. Y. Hasta aquí. Vale. Cuando tenga ya la línea. Dibujada. Vengo aquí. Y selecciono. Recorte rápido. Y voy a borrar. Esta media circunferencia. Que no quiero que me la destruya. Me posiciono. Y doy un clic. Y vengo aquí. Y pincho en isométrico. Y ya tendría. La zona. Lo que voy a. Extruir. Vengo aquí. Y le doy a finalizar croquis. Venimos aquí. Y lo ponemos en isométrico. Y vamos a destruir. Esta zona. La que hemos recortado. Para ello. Pinchamos en extruir. Venimos aquí. Y doble clic. ¿Veis? Ya se nos ha destruido. Pero ahora. Vamos a decirle. Que se extruya. Mitad. Para la izquierda. Y otra mitad. Para la derecha. Para ello. Venimos aquí. Y le decimos. Simétrico. Valor simétrico. ¿Veis? Ya se nos ha destruido. El mismo valor. Voy a ponerlo así. En esta vista. Se nos ha destruido. El mismo valor. Hacia la derecha. Y hacia la izquierda. Y tenemos que hacer. Una anchura de 20. Vale. Venimos aquí. Y en vez de 20. Nos lo decimos 10. 10. Ponemos 10. Y le damos al intro. O aceptar. Venimos aquí. Y ponemos en isométrico. Y veis. Ya tendríamos. La parte. Dibujada. Y extruida. Como veis. Ya tenemos ya la pieza. Hecha. Ahora vamos a quitar. Un poco. Las vistas. Del plano. Y del contorno. Por ejemplo. Esta línea. Y esta línea. Que son. Croquis. Que hemos hecho. Que aún están. Visual. En el dibujo. Vamos a quitarla. ¿Cómo se hace? Venimos aquí. A la parte izquierda. Y donde pone. Plano. De tattoo. Seleccionamos. Con el ratón. Botón derecho. Subimos hasta arriba. Y ocultar. Y veis. Ya se ha ocultado. Y lo mismo hacemos. Con estas líneas. Azules. Que son. Croquis. Nos posicionamos. Aquí encima. Botón derecho. Del ratón. Venimos aquí arriba. Y ocultamos. Y lo mismo con esto. Nos posicionamos encima. Botón derecho. Venimos aquí arriba. Y ocultar. Y aquí igual. Se puede hacer de aquí. O desde aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo una vez. Desde aquí. Desde la parte izquierda. Venimos aquí. Botón. La seleccionamos. Botón derecho. Y ocultar. Y con esto. Ya tendríamos. La pieza dibujada. Igual que plano. Vamos a verlo. ¿Veis? Esta dibujada igual. Bueno. Y esto. Podéis jugar aquí. Poniéndolo. En planta. En alzado. En el izquierdo. En el izquierdo. Bueno. O en isométrico. Cuando termine el curso básico. De Siemens NX. Dejaré en mi blog. Un pdf. Con todos los planos. Que hemos ido realizando. Para que podéis practicar. Para ver mi blog. Dejaré un link. En la descripción del vídeo. Recuerda. Realiza tú mismo. El ejercicio. Para poner en práctica. Lo que hemos visto. No te olvides. De comentarme. Si te ha parecido fácil. O difícil. Suscríbete. Mi nombre es Paul. Y nos vemos. En el próximo vídeo.